Y desde el 1 de diciembre ya las autoridades del Hospital General San Juan de Dios activaron la alerta precisamente por los diversos accidentes e incidentes que ocurren en esta temporada navideña. En el marco de las fiestas decembrinas, el Hospital General San Juan de Dios activó la alerta institucional con el objetivo de prestar atención médica a los guatemaltecos que la puedan necesitar durante Navidad y fin de año. El director ejecutivo, Fernando Solares, da a conocer el periodo en el que estará vigente. El Hospital General San Juan de Dios se declaró en alerta institucional a partir del 1 de diciembre del año en curso hasta el 5 de enero del 2021. El hospital está preparado y abastecido para atender las distintas emergencias que se nos presenten y también vamos a seguir atendiendo todo lo que venga con respecto a los problemas de COVID. Actualmente, el hospital tiene una capacidad para 1.200 pacientes. En este momento vemos, como es todos los años frecuentemente, que la cantidad de pacientes se reduzca. Pero sí estamos listos para atender, tanto pacientes COVID como para atender las enfermedades que normalmente se presentan durante esta época, como las enfermedades bronquiales, las descompensaciones metabólicas y el resto de patologías que sí conviengan. De esta forma detalla cuáles son las emergencias más frecuentes en esta época y envía un mensaje a la población para que no exponga su vida. Primero, en adultos lo que tenemos son intoxicaciones, heridas por proyectil de arma de fuego, arma blanca, politraumatismo. En la pediatría tenemos niños descompensados con problemas bronquiales y también los niños quemados.